99... 98... Dime Que hay? Te digo yo a ti? Te digo yo Pongo el respeto a los panas tuyos Que si ellos quieren guerrear Si ellos quieren hablar mierda Que hablen mierda a otra persona que no sea mía Porque la mayoría de ellos ni estuvieron ni Joey Ni Helio Mafiador Ninguno de ellos estuvieron, ninguno Ninguno, todo está con el tipo de gato Pero estuvieron cuando? Cuando yo salí de la prisión Cuando yo salí de la prisión, ahí tengo el phone Cuando yo salí de la prisión Tu tienes mi teléfono Para que no sea esta mierda Que si tu tienes mi teléfono para que no sea esta mierda Porque tu permites que la gente tuya Esté publicando mierda Que mierda cabrón, que digo yo Lo que puso Helio Que puso Helio Que a mi hay que montarme Que no se que Si Luz le esta tirando Si Luz le esta tirando Mandala a poner lugar Porque me tienen que meter a mi Porque Luz me mete a mi Nadie le esta tirando a nadie cabrón Él no te esta tirando a mi cabrón Estoy diciendo la verdad Mena hay que Maricón deja de eso cabrón Usted cabrón Yo estoy harto de decir Por todas las redes Yo estoy harto de decir Yo estoy harto de decir Yo estoy harto de decir Por todas las redes Que tu escribes Que yo escribí contigo Pero que tu escribes Que quizás tu pudiste haber montado tu carrera solo Y quizás yo pueda haber hecho a la mía sola Pero asi no paso Que tienes la capacidad Si la tienes Pero asi no fue la historia Asi no fue Yo no estoy quitando de mérito Yo no estoy quitando de mérito A ti Pero la tira Y porque cuando hablan de las tiraeras te quedas callao cabrón De las tiraeras que me quedo callao por Cuyuela Es que Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Que Si tu me quieres llevar hasta allá atrás Si el deseo tuyo Es llevarme hasta allá atrás Pues vamos entonces a hablar Desde porque Yo terminé en Rockwild Cuál fue tu actitud Quien fue el que subo mal Quieres darle hasta allá No, no vale la pena que le deas hasta allá Pero si le damos hasta allá te subiste mal si te subo De que carajo tu hablas cabrón Yo estoy hablando de las tiraeras De que carajo tu hablas Ah no porque tu le das hasta allá Hasta donde te conviene Hasta donde te conviene Yo no quiero estar contigo Yo no quiero joder contigo brother Pero los tuyos hablan de pet Nocheck Pues... Obviamente